Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy les mostramos el camping de Suetra en Perico, Jujuy. También les decimos que si vienen a Perico, fíjense, no se pierdan que los precios de las cosas son muchísimos más baratos que en cualquier lugar de Jujuy, hasta incluso cubiertas de auto. Bueno, el camping, como están viendo, está muy lindo, muy cuidado, tiene parque infantil, tiene quinchitos chiquitos por todos lados, dos hermosas piletas, esta es una, ahí tienen los quinchitos que les estaba diciendo independientes, realmente muy lindo. Después tiene esta otra pileta, que está muy linda también, bastante amplia, y bueno, como estamos fuera de temporada, no está funcionando. El precio que nos cobraron es 1.500 pesos las dos personas con la camioneta. La verdad que es muy, muy lindo, muy amplio, tiene canchitas, tiene un quincho también muy grande para eventos. Como dije antes, hay muchas cosas que no funcionan porque estamos fuera de temporada. No pierdan de venir a Perico y recorrer las ferias que hay. Los precios son increíbles a comparación de otros lados de Jujuy. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, y nos encontramos como siempre en el próximo video. Suscríbanse y toquen la campanita. Me gusta, me gusta, me gusta viajar Por cielo, por tierra o viajar por el mar Mirar cosas nuevas en cualquier lugar Y a nuevos amigos poderles hablar Mirar cosas nuevas en cualquier lugar